Una vez más, con producciones musicales en cumbre Presentando a la engreguida, las teñitas minchan Para cantar lo nuevo, nuevo, nuevo Al estilo de los carnavales Los caminos de mi tierra, los caminos de mi tierra Tienen quebradas, no hay veas, tienen quebradas, no hay veas Rodeado de pencales, rodeado de pencales Y sus plantas derretan, así, sus plantas derretan ¡Vamos la estrellita, vamos, vamos! Subo a la fila del cerro, subo a la fila del cerro Y miro a mi enamorado, y miro a mi enamorado Que está al lado de aquel río, que está al lado de aquel río Pateando su ganado, paseando su ganado Escucha Fernando Limay, Nicolás Limay, Roxana Cusquisibán, Néstor Paico Toda la gente ya lo escucho, también toma su chicha Y salud, salud, Absalón Fernández, Miguel Tazía, Alejandro Paico Le doy una silbadita, le doy una silbadita Lo llamo con mi sombrero, lo llamo con mi sombrero Que venga a mi ladito, que venga a mi ladito Que él sabe que yo la quiero, que él sabe que yo la quiero Cuesta mi pongo rosado y mi sombrero de palma Son costumbres de mi tierra, yo no puedo olvidarlo Cuesta mi pongo rosado y mi sombrero de palma Son costumbres de mi tierra, yo no puedo olvidarlo Ay, 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 saludemos con amor y sentimiento A Teresita Chiclote, Francisca Valencia, Juan Guencha Leni Guencha Cotrina Vamos a gozar a bailar los carnavales Aún así Ey, 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 ey Sápate vino, sápate vino, sápate vino, sápate vino Ay, qué rico se gozan los carnavales Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Sápate vino, sápate vino